Para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, les presentamos la crónica de la jornada de la victoria de Colombia ante Francia. Ganas, corazón y garra. Colombia supo levantarse ante dos golpes de Francia, dos impactos que lo dejaron aturdido. En 26 minutos, los Blue ganaban 2-0 y dominaban a placer, pero el seleccionado nacional, con un segundo tiempo brillante en el que sobresalió el orden de Carlos Sánchez y Mateo Zuribe, la calidad de James Rodríguez, la precisión de Falcao, la frialdad de Juan Fernando Quintero y la mano del técnico José Pekerman, venció 3-2 al combinado galo en el State de Francia ante 80.000 personas. En la primera jugada por costado derecho de los franceses, todos fallaron. Salida rápida de Digné, que nadie controló, centro rasero y error de David Ospina, que no logró controlar el balón y Oliver Giroud aprovechó para abrir el marcador. En el segundo gol, el balón pasó por los pies de Kanté, Zidibe, Griezmann y Mbappé, quien fue el que habilitó a Lemar para que el mediocampista sacara un derechazo cruzado y aumentara el marcador. Luego, Luis Fernando Muriel ganó un balón que se iba a la lateral tras un mal cobro de tiro de esquina de James Rodríguez. Metió un centro cerrado que sorprendió a defensas, delanteros y al arquero de Francia. El esférico se metió sin querer y le devolvió la esperanza a los colombianos. La cara de Colombia en el segundo tiempo era otra. Ese juego pálido y desorganizado quedó en el olvido. Precisamente de una recuperación de Uribe nació el empate. Pase a Sánchez, quien filtró un balón preciso a James Rodríguez, para que el 10 asistiera a Falcao. El delantero del Mónaco de primera definió para inflar el corazón de los colombianos, quienes gritaron a rabiar un empate que parecía imposible. Todo parecía iba a terminarse igualado, pero el resultado era lo que menos importaba. Tras el ingreso de José Heriberto Izquierdo, el jugador se inventó una jugada por izquierda, hacia adentro. Humiti lo bajó en el área y el árbitro pitó penal. Juan Fernando Quintero, con la personalidad que pocos tienen, le quitó el balón a Zapata. Y con un cobro a palo izquierdo del portero francés, marcó el tercero y definió para sellar la remontada. Una victoria inmensa del cuadro nacional frente a un combinado galo que aparece, como siempre, entre las favoritas para ganar el Mundial. Colombia jugará este martes su segundo partido amistoso del año frente a Australia. El partido comenzará a las 2 de la tarde.